El fenómeno de las series turcas sigue expandiéndose de forma extensiva por todo el mundo. En nuestro país han conquistado de tal manera a la audiencia que casi cualquier estreno acaba convertido en líder de su franja. Por eso, las cadenas españolas no han parado de ampliar su oferta. Con el éxito cosechado por estas producciones turcas Netflix no podía quedarse atrás, y ya hemos visto varios estrenos en la plataforma que se corresponden con ficciones originales del país de Oriente Medio. El primer gran hit que vimos en su catálogo fue Club Estambul, una serie que nos trasladaba a la ciudad más cosmopolita de Turquía en los años 50 para mostrarnos una historia de intrigas, secretos y luchas personales. This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. Además de continuar con la segunda parte de Club Estambul, Netflix también ha ido apostando por alguna película turca, como el drama El violín de mi padre o la comedia romántica Tácticas en el amor. Por eso era cuestión de tiempo que encontrase la serie perfecta para su siguiente estreno turco. Desde el jueves 3 de marzo los suscriptores podrán disfrutar de la nueva ficción de la plataforma, una serie ambiciosa por su planteamiento, pues combina lo mejor de las producciones de época con la flexibilidad de la ciencia ficción. Te descubrimos todo lo que debes saber sobre Medianoche en el Perapalas. Medianoche en el Perapalas, reparto y tráiler de la serie turca de Netflix creada por Elif Usman y con la dirección de Emre Sain. Medianoche en el Perapalas es una adaptación del galardonado libro de no ficción de Charles King. Esta serie de ocho episodios narra la experiencia de la joven periodista Esra, Azal Kaya, con el legendario hotel Perapalas de Estambul. Cuando a Esra le piden que escriba una nota acerca del hotel, descubre accidentalmente que una de sus habitaciones históricas es un portal que lleva al año 1919. Así es como aparece en el pasado, en plena conspiración política contra el fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Ataturk. Junto con Ahmed, Tansu Biser, Stiletto Vendetta, el peculiar director del hotel, Esra debe proteger el curso de la historia y el futuro de Turquía. Pero la Estambul de 1919 es un lugar peligroso, y cuando Esra conoce a Alit, se la atinpa Salli, lo 101, el guapo y misterioso propietario del club más libertino de la ciudad, y a su aliado George, James Chalmers, Belgravia, se da cuenta de que en esa estambulnada ni nadie es lo que parece. Esra deberá aprovechar todos sus talentos periodísticos para investigar el complot, descubrir quiénes son los responsables y tratar de impedirlo si quiere que el futuro de Turquía no cambie. Para ello tendrá que utilizar la imaginación e idear curiosas estratagemas, que incluyen asumir la identidad de una joven, Peride, que se parece asombrosamente a ella. ¡Gracias! ¡Gracias!